Te cuento rápidamente que podés ir como cada día a Unicop a comprar en la roticería. En esta oportunidad también tenés como siempre el servicio de delivery en cargo para la casa central llamando al 0800-333-5897 o al 461-748, interno 225. También podés hacer tu pedido, pero el delivery es sólo para la casa central. Hoy tenés en la casa central guiso a 5200, arrollado de carne a 5300, riñones a la provenzal 4500, pechuga a la mediterránea a 4400, pollo con verduras 3900, sorrentinos caseros 5600, sanguí de milanesa, chorizo de cerdo vacío, matambre a pizza, también lo conseguís allí en la casa central en el día de hoy. Para el caso de la sucursal de Avenida Perón, frente al barrio Bicentenario, mondongo a la española 5990, arroz con calamares 4100, pollo con verduras 3900, cuadril a la crema 5400, arrollado de carne 5300, sanguí de milanesa 6200. También así tienen vacío, chorizo de cerdo, milanesa napolitana a caballo. Hoy viernes 10% de descuento en Vinoteca, todo esto en Unicop, como te lo decimos siempre, ¿para qué querés cocinar hoy? Anda a Unicop. Gracias. 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 Gracias.